¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Ciudad Victoria Voy a un punto, déjenme les cambio la cámara para que vean a donde voy Miren, voy a subir a lo que es la bandera Si la pueden ver hasta allá arriba en la colina O montaña como le quieran llamar Hasta allá voy amigos, así es que Acompáñenme para Para esta nueva y gran aventura Vamos de madrugada porque Antes de que salga el sol No nos agarre de arriba la El calor porque si está un poquito alto Así es que Vamos para allá Allá arriba se mira la bandera No sé si la alcanzan a ver Hasta allá arriba Hasta allá está Bueno, para allá vamos a ir ahorita Está un poco fría la mañana aquí en Ciudad Victoria Pero vamos para allá Y allá vamos a la bandera Allá arriba nos espera La bandera No he caminado nada Apenas vamos Empezando lo que es la subida No hemos avanzado nada Pero igual y vamos para allá Esas montañas Miren nada más Apenas vamos a llegar aquí Vamos avanzando Allá arriba está la bandera Está un poquito cansado amigos Todavía ni siquiera empezamos a subir Lo que es la montaña Y ya voy bien cansado Por allá en diciembre estuve Por el estado de Hidalgo Visitando Xochitlipa, Natlapesco Teguetlán, Huejutla Hoy Ya a mediados de Enero estamos Este 2023 Y andamos aquí en Ciudad Victoria A donde nos lleve la vida amigos Siempre andamos ahí Y ahorita vamos allá arriba A la bandera Pero aquí empiezan las Escaleras Dicen que son como 300 o 400 escaleras Hacia arriba Vamos a ver que tal nos va Así es amigos Hoy En este pleno enero Andamos aquí en Ciudad Victoria Andamos a recorrer muchos puntos A ver que tal El siguiente La siguiente parada A ver a donde Nos lleva la vida Siempre se los he mencionado amigos Salgan Disfruten la vida Ya solamente una Se va Ya no regresa Uff Es cansado esto Pero aquí andamos En una nueva Aventura Allá a lo lejos Ya hay Gente que ya nos ganó Miren Allá hay unas escaleras Hasta allá arriba Pero si mira la altura Que está un poquito Un poco inmenso Pero aquí vamos A eso adelantaron Muchos ya Hasta allá arriba Aquí viene mucha gente A hacer ejercicio Me imagino que para eso Lo agarran Ya que Si las escaleras Están un poquito Pronunciadas A menudo que avanzamos Se pone más pesado El camino Está Muy alto Allá arriba Allá arriba Ya viene mucha gente Que ya fue Y viene de regreso Tiene el camino Hay unas banquitas Para descansar Uff Esto está de locos Está bien cansado Está bien cansado Aquí hay lugares Para descansar Un poquito Esto está Esto está de locos Miren Miren a la altura Miren a la altura Que vamos aquí Está Altísimo Casi Llegamos Al fin de las escaleras Dejen ustedes La subida La bajada Otra vez Va a estar bien Pesada Tres Tres Las Todos Most Son Se acaban las escaleras y el camino empieza un poquito piedroso Así es que a ver cómo subimos, pero no nos vamos a rajar Realmente vamos a la mitad Pero mira nada más, qué belleza Qué belleza aquí Está bien piedroso el camino Pero la meta está ahí arriba, a ver si se alcanza a ver desde aquí Allá está la bandera, todavía falta un poquito Está altísimo Está súper cansado Este asunto amigos Está bien resbalosa Me andaba rompiendo la mandarina Esto sí está pesado, creí que, bueno, es la primera vez que vengo aquí a la bandera O más bien Es la primera vez que voy Pero sí está Está un poquito largo el tramo Ya llevamos como Llevo como una hora yo creo Voy a escuchar a la gente que vaya adelante Ya Cuando ande en plan va a estar bien Se repuesta Así es Gracias. Nos falta un poquito ya amigos Para llegar a la bandera Hemos caminado como Hora y media más o menos Y aún falta El último pico Y aquí además hay una sola vereda Aún falta un buen Un buen tramo todavía Está bien rocoso por este lado Aquí este cacho de De camino ya está más Un poquito más reducido Ya estamos aquí a nada Creo de llegar a la bandera Llevamos como dos horas Yo creo de camino Y por fin Casi llegando Ok Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.